Hola de nuevo, esto es el Departamento de Quejas de Servicio de Agencia. Yo soy su comediante diagonal activista favorito Martín León. ¡Comenzamos! En la cápsula anterior vimos un video que invitaba a la marcha Jalisco es uno por los niños. Al lado de la misma hubo otros videos de gente que decidió compartir su homofobia con el Internet. ¿Cómo es esta señora que... Miren, este espacio es practicar argumentos, no personas. Pero estos argumentos son tan ilógicos que hablan muy mal de la persona que los hace. El hombre y su naturaleza ha escrito lo siguiente. Tu opinión no cambia el orden de las cosas. La naturaleza le otorga al ser humano su propia naturaleza. Naces con cromosoma XX o XY. XX o XY solo te da tu género biológico, no tu sexualidad. Pero estoy de acuerdo, la opinión de esta mujer no cambia la sexualidad homosexual, bisexual, etc. de nadie. El corazón es el motor, es el motor del cuerpo y lleva oxígeno y lleva vida a todo el cuerpo. Pero si los ministros de la Suprema Corte dijeran en este momento también que no, que el corazón no es ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, sino que los corazones ahora van a ser dos ventrículos izquierdos o dos ventrículos derechos, bueno, pues ¿qué sucedería? Se colapsaría el cuerpo. O sea que mi opinión no cambia la naturaleza, pero si los ministros de la Suprema Corte opinan que el corazón tiene dos ventrículos izquierdos o derechos, ¿sí cambia la naturaleza del corazón? Eso no tiene sentido. Bien, veamos un ejemplo de los países que han tenido un retroceso antes que nosotros y yo les invito a reflexionar en el caso de España. Entonces, fíjense nada más, tienen 10 años con el matrimonio homosexual y su sociedad no se ha colapsado. Lo cual invalide el argumento central de este video. En el caso de España, allí se aprobó el matrimonio igualitario hace 10 años, según el Forum Libertas, basado en datos serios del Instituto Nacional de Estadística Español, se habían dicho que 250 mil parejas del mismo sexo estaban en espera de casarse, pero del 2.8% de la población que libremente se declaró y se declara homosexual, menos del 3% de la población se declara homosexual. Sí, por eso se nos llama minoría, porque somos minoría. Bueno, en España poquísimos quisieron casarse. Representan las parejas del mismo sexo solo el 1.77% de los matrimonios en España. 3% de la población, casi 2% de los matrimonios totales. Zona lógico. Y uno de cada cinco ya están divorciados. Uno de cada cinco, o sea, el 20%. En España, donde el 61% de los matrimonios terminan en divorcio, esta señora debe estar diciendo a las parejas heterosexuales de España que tomen como ejemplo a los homosexuales. Entonces, ¿necesitamos una ley de matrimonio homosexual? Por supuesto que no, y mucho menos destruyendo y prohibiendo que se diga que el matrimonio es entre hombre y mujer y que el matrimonio no está vinculado con la procreación. Porque no lo está. A ningún hombre o mujer heterosexual se le hace un test de fertilidad antes de casarse, muchas parejas se casan sin intención de tener hijos. Como dice Wanda Sykes, si no crees que el matrimonio deba ser entre personas del mismo sexo, entonces no te cases con alguien de tu mismo sexo. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta poner el aguacate a mis tortas, entonces no le pongo aguacate a mis tortas. Sí, ya sé, no me gusta el aguacate. Sí, ya sé, mi estilo de vida es una abominación. Mi papá me corrió de la casa y todo. Tenemos tantos problemas de empleo, tantos problemas de niños y adolescentes que aparecen. Tenemos tantos problemas de corrupción. Todos esos problemas también me afectan a mí como ciudadano homosexual. Pero encima de eso, si me quiero casar en algunos estados donde no es legal, tengo que hacer un proceso largo y complicado. Entonces, nuestros gobernantes se deben de focar en lo que realmente necesitamos, no lo que necesita el 1.5% o menos de la población en México. Muchísimos de los que se casaron en el DF ya están divorciados. Me encanta que mucha gente que apoya la marcha repite y repite que no son homofóbicos, pero aquí esta mujer literalmente está diciendo que como somos minoría, nuestras necesidades no son importantes. Esto es la definición de discriminación. Esto es como si yo dijera, yo no tengo nada en contra de las mujeres, pero pues sus jefes deberían poder embarazarlas. No, pues yo no tengo nada en contra de las mujeres, pero pues sus jefes deberían poder despedirlas si se embarazan. ¿Ves como la mayoría de la comunidad homosexual que merece todo nuestro amor, todo nuestro respeto, no le interesa casarse? A mí me interesa casarme. Yo soy parte de esa comunidad. Y de nuevo, argumentos, no personas. Pues es totalmente hipócrita decir que los gays merecen todo tu respeto y amor y luego hacer un video donde puntualmente estás tratando de evitar que consigamos una igualdad de derechos. El video sigue hoy por un rato y saca una teoría de la conspiración de que el 1.5% de los gays vamos a educar a todos los niños de México como si los gays no tuvieramos nada mejor que hacer. Y luego saca un estudio de que los niños con papá y mamá tienen muchos beneficios y están en menos riesgos, que fácilmente se puede entender. Como que un niño con dos papás o dos mamás tienen los mismos beneficios. Y luego termina con esto. Querido México desangrado, si no defendemos al indefenso, si no defendemos al inocente, al amor institucionalizado de hombre y mujer que se vuelve vida y que se vuelve hogar, si destruimos los nidos de amor de la humanidad, si destruimos a las familias, preparémonos para que la justicia, la verdadera justicia, la ley natural, nos pase factura. Nadie quiere eso. Queremos justo lo contrario. Queremos crear más familias, ya sea con dos papás o con dos mamás y que nadie pueda legalmente discriminar a estas familias. Mientras ustedes están ocupados tratando de destruir familias o nidos de amor que no están creados exactamente de la forma que ustedes consideran correctas, nosotros solo queremos que ustedes dejen de usar la palabra familia para excluirnos. Este video me sacó más mi lado activista que comediante. Solo quiero cerrarlo diciendo que cualquier argumento que excluya la comunidad LGBTQ del concepto familia es por definición discriminatoria. Nosotros también tenemos familias y en muchos casos estamos peleando o hemos peleado porque esta familia nos acepte. Y no ayuda que ustedes usen a los niños como excusa para no cambiar su forma de pensar. Porque las gays también fuimos niños. A los 5 años decidí que me quería casar con el príncipe Eric. A los 7 decidí que la bestia estaba mucho más guapo. Y entre los 7 y los 18 solo tuve mucho miedo por culpa de marchas como la de Jalisco a que mi familia se enterara que soy gay. Esto fue el departamento de colegas de servicio de agencia. De nuevo, si conocen a alguien que dijo algún comentario brillante sobre la diversidad sexual lo pueden dejar aquí en los comentarios. Junto con sus sugerencias y quejas. Yo soy Martín León y los esperamos en la próxima. ¡Gracias!